Primero que todo déjenme decirle que soy guatemalteca, que prácticamente soy nacida en San Miguel Petapa, solo que el ombligo lo voy a dejar al rúdbe. Me fue a dejar allá. Allá lo voy a dejar. San Miguel Petapa, no fui nacida aquí, pero aquí he crecido. Me he dado cuenta verdaderamente de la realidad que existe en nuestro municipio con mi gente, ¿verdad? Y creo que es un privilegio haber crecido en este lugar y conocer cada una de nuestra historia de San Miguel Petapa. Pero sí pasó usted, digamos, parte de su juventud, digamos, acá compartiendo con los demás los estudios, a veces que es importante, ¿no? Fíjese que yo crecí en Valles de San Miguel, prácticamente. En Valles de San Miguel tenemos todavía las anécdotas que platicamos con los amigos cuando todavía jugábamos Aranca Cebollas, ¿verdad? Que jugábamos Tenta Las Escondidas. Es un lugar especial para nosotros porque fue ahí donde verdaderamente nosotros crecimos y nos dimos cuenta en el municipio donde estamos viviendo. Y sabemos verdaderamente que es un municipio que necesita mucho apoyo, mucha ayuda. ¿Cómo nace la aspiración a participar en una contienda electoral? Ah, eso es lo que más me gusta que me pregunte. Déjeme contarle que a raíz de las humillaciones que le han hecho a mi pueblo, las mentiras que le han dado a mi pueblo, que han querido tener debajo de los pies, a raíz de todo lo malo que ha sucedido, me tomé la tarea en participar, en decirles que también la mujer puede participar, que la mujer también puede trabajar, que la mujer también puede ayudar. Pero esto no significa que si yo soy mujer, voy a hacer a un lado al hombre. No. Viene una mujer, viene Flor de María y se lanza como candidata. Porque sé verdaderamente, como mujer, sé las necesidades que hay dentro del hogar. Sé las necesidades que pasa cada mujer, pero también sé las necesidades que pasa el hombre. Entonces, vengo y me lanzo y digo, ahora es tiempo de apoyar al hombre dentro del hogar y a la mujer. Porque habiendo una mujer dentro de la municipalidad, creo que el hombre ahora va a descansar, porque sabe que cualquier problema que surja dentro del hogar, van a poder llegar a buscar a la alcaldesa, y decir, ayúdeme, y sé que la puerta de mi despacho va a estar abierta para usted, para poderlo ayudar y decirle, mire, no tenga pena, nosotros vamos a llegar. ¿Por qué? Porque sabemos verdaderamente que nosotros venimos de valores y principios. Y sabemos verdaderamente que podemos apoyarlo. Y usted sabe perfectamente que cuando hay principios y valores, somos una mujer de palabra o somos hombres de palabra. Entonces, la oportunidad que la sociedad nos da como mujer para participar, me dio la idea, la emoción, el amor para poderlo ayudar a usted, y decirle, ya espero mucho, ahora espere poco tiempo. Nosotros ya vamos a la alcaldía para poderlo ayudar a usted, hombre, a usted mujer, anciano, al niño.